Uno también es humano, es de carne y necesita, se desanima, se frustra, se cansa, pero aquí no hay fuerzas, amén. Y vamos para adelante. Y bien, hoy estoy muy contento, hay muchos sentimientos encontrados, muy contento. Hoy tengo el privilegio de estar aquí con mi amigo Melvin García, que les pido un fuerte aplauso. Es la primera vez que Melvin se acerca acá, a casa de transformación con los vencedores. Melvin, junto con Víctor, que todos lo conocen, grandes amigos de antaño, 14, 15 años. Son dos personas que, obviamente, al igual que Lili, pueden dar fe de dónde Dios me sacó. Yo estoy seguro que, en un momento, Melvin dijo, pobre, este cuate tan deportajero. Todos me veían así. Pero, obviamente, era un plan de Dios. Ahora lo entendemos. Era un plan de Dios, así que, bienvenido, Melvin, esta es tu casa. Me alegra mucho de tenerte acá. Y gracias, Víctor, por traerlo también. ¿Verdad? Entonces, creo que, como hemos hablado, no hay despropósitos en Dios. O sea, ¿a quién le tocó a este hombre que se viniera del barrio La Reformita hasta aquí? Iba, lloviendo. Ahorita debería estar viendo la novela, ¿verdad? Con un cafecito. Pero es cuando el Espíritu nos direcciona a algún lugar por un propósito. Muchos de nosotros estamos aquí y nunca imaginamos estar aquí. Ahora sabemos que tenemos un propósito de Dios para estar aquí. Muchos vinieron por adicciones. Esa fue la excusa de Dios. Para poder direccionarnos y ahora descubrir que tenemos un propósito de vida. Cada uno de nosotros. Miren, hasta el día domingo se fue este... Sergio Hernández. No es el pelón. El pelo. Se fue el día domingo. Y ya hoy vino un paciente. Que vieron el testimonio de este Sergio. Y creyeron en Dios y trajeron un paciente. Mi tío estuvo 12 días aquí. Desperdigado. Y él trajo otro paciente hoy. Entonces no estamos aquí con despropósitos. Nadie. Pareciera. Pero no es así. Esta visión se sigue extendiendo. Yo sé que peta cuando usted en Puerto Barrio. ¿Verdad? Morales. Allá Daniel cuando usted en Jutiapa. ¿Verdad? Y así cada uno de nosotros. Cuando estemos. Dios nos va a poner ahí. Alguien que podamos ayudar. Esa es la visión de cada uno. Y es el propósito de cada uno. ¿Verdad? El poder ayudar a las personas. Y poder decirles si se puede. Salir de donde un día nosotros estuvimos. Amén. Y entonces. Esta es la escuela de liderazgo. Le doy bien la bienvenida a las personas que están conectadas. En Zoom. ¿Verdad? Que de algún motivo no pudieron venir. Una escuela de liderazgo. Donde. Aquí. Están todos los servidores. ¿Cuántos servidores hay aquí? Y eso es bien importante. Estas personas que tuve la oportunidad de recibir hoy. Casi no tengo la oportunidad. Normalmente los recibe el pastor Víctor. Los recibe Rodolfo. Pero hoy tuve la oportunidad de recibir. Desde ayer a unas personas. Nuevas familias. Y hoy otras. Y. Y decían. Nosotros los seguimos en las redes sociales. Hemos visto el trabajo que ustedes hacen. Y lo felicito. Le dije. Este no es un trabajo de un hombre. Este es un trabajo de todo un equipo. Y en ese equipo no solamente estoy hablando de las personas que pueden estar en un programa. Las mujeres que están en otro programa. Los jóvenes que están en otro programa. No. De un equipo también hasta de los que están en la cocina. Un equipo de los que hacen la limpieza. Don Polito cuando yo lo veo me dice. Mira hermano. Yo cuando tengo la limpieza en los baños. Yo me encargo de usted. ¿Verdad? Entonces. Hasta ese trabajo. Colabora. Para lo que la gente está viendo. Todos somos importantes. Todos. Nadie es más importante que otro. Todos somos importantes para la obra de Dios. Nunca se sienta de menos. Y entonces los temas que se tratan acá los días miércoles. Es una serie que estamos hablando sobre el servicio que tenemos que tener. Cuando ya sabemos cuál es el propósito. Bueno yo sé que Dios me escogió para servir. Entonces tengo que formarme para poder servir. A mí me agradó. Estuviste en. En el programa ¿verdad? Del. Martes. En la radio. Y decía. Tengo una familia. Nosotros somos tu familia. No lo ves nunca. Nosotros somos una familia. Esa es la idea. Por eso es que es un modelo diferente. Yo siempre he dicho. No soy mejor. O no tenemos una mejor casa que cualquiera. Pero sí tenemos lo nuestro. Que hacemos lo que Dios nos envía. ¿Verdad? Entonces. Tratamos de hacer las cosas diferentes. También le decía a la familia. Hacemos las cosas diferentes. Claro. Tratamos a la gente con mucho amor. Pero también tenemos disciplina. Porque el desobedecer. El no hacer las cosas. Ya las sabemos hacer muy bien. Expertos. En desobedecer. Pero aquí aprendemos principios y valores. Aquí aprendemos a obedecer de nuevo. Porque cuando no aprendemos a obedecer. Al salir de nuevo. Volvemos. A fracasar. ¿Verdad? Pero. Bien. Entonces hoy vamos a tocar un tema. Bien importante. Porque. La visión de vencedores. Mis hermanos. Sigue creciendo. La visión de vencedores. No es pequeña. Es grande. La visión de vencedores. Cubre un país. Que se llama Guatemala. Y por eso me gusta que graben. Porque un día. No muy lejano. Ayer. Lo que este loco decía. El día se realiza. Pero van a ver que fue Dios. El que hizo todo lo que va a suceder. El día lunes tuvimos la oportunidad de estar en el Ministerio de Gobernación. Fui por una reunión y estuve casi cuatro horas ahí. Y la persona que me atendió estaba bien impresionada con el proyecto que yo le presenté. Y entonces la otra semana vamos a estar en un curso sobre la violencia contra la mujer. Ahí va a haber un grupo de hombres y mujeres. Todo eso es importante. Va a haber un diplomado firmado por el Ministerio de Gobernación. La Policía Nacional Civil nos va a venir a dar un curso de ayuda para jóvenes. Adicciones. Y me dice, les vamos a ayudar en todo lo que nosotros jugamos. Queremos darle a la sociedad algo a través de ustedes. Y eso solo Dios lo hace. Yo no los conocía. Ni ellos me conocían a mí. Eso Dios lo hace. Pero tenemos que prepararnos. Porque si viene más trabajo, necesitamos hacer un buen servicio. Te decía a Gervin y a Sergio. Tenemos al canal TN23 dentro de la página observando todos nuestros programas. Esperando algo. ¿Verdad? Algo que se vuelva viral. Pero para eso tenemos que tratar de hacer nuestros programas con excelencia. Con puntualidad. Lo mejor para Dios. Dentro de poco esto va a salir a la luz. Y vamos a ver el tema. La visión de vencedores aún no se conoce. Aún no ha salido a la luz. Pero pronto lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios por eso? Entonces el tema de hoy dice José obediencia de servidor. Y cuando hablo de José no estoy hablando de José el hijo de Jacob. Estoy hablando de José el esposo de María. Y a mí me impresionó lo que pude encontrar en la Biblia de José. Porque yo me puse a recordar. Yo cuando me hablaban de José me recordaba del nacimiento de diciembre. ¿Verdad? Y hasta me recordé. No sé si estoy loco o es mentira. Yo creo que algunas veces salí en la pastorela hasta de José. ¿Verdad que sí? Sí. Me recordé. Salí de una pastorela de José. Entonces cuando me hablaban de José yo me recordaba de la pastorela. Me recordaba de un nacimiento. De un almanaque. Pero realmente lo que me enseñó. O lo que nos va a enseñar es impresionante. Lo que hizo este hombre. Como servidor de Dios. Porque para poder hablar de servicio tenemos que tratar de agarrar estos ojos. Hicieron un servicio para Dios sorprendente. Que nosotros deberíamos de adoptar. Para poder hacer lo que ahora hacemos. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Mateo. Mateo 1.18 Mateo 1.18 Mateo 1.18 Muy bien. ¿Ya lo tiene? Mateo 1.18 dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen. Antes de estar unidos. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido. Como era justo. Y no quería difamarla. Quiso dejarla secretamente. En aquel tiempo que una mujer. Ahora es tan normal. Una jovencita resultara embarazada. Sin casarse. Era un grave problema para ella. Hasta podían apedrearla y matarla. Y María resulta embarazada antes de tiempo. Era comprometida. Era novia de José. Y José sabía. Imagínese cuánto. Me puse a pensar cuánto José amaba a María. Porque cualquier otro hubiera sacado la luz. O ustedes. ¿Quién es la novia aquí pasado? Son un soltero. Imagínese que el día de mañana llega usted a su casa. Y le dice la novia con la pancita así va. Es que el Espíritu Santo vino. ¿Cómo dijo el jutiapaneco? ¡Debajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Entonces lo primero que hace el hombre es sacar a la luz. El pecado que esa mujer hizo. Me traicionó. No sé cuánto tiempo pudieron ser novios. No sé cuántas veces José la invitó al cine a comer. Invirtió. Y le resulta en vacaciones. Entonces, ¿cuánto la amaba? En Bali. Dile a mi pueblo. Entonces, ¿cuánto la amaba? Que no quiso hacerle daño. Y dice que no quería difamarla. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, dice, él estuvo pensando. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Cómo le puedo explicar yo a mis amigos? Y solo cuando uno se junta con una mujer que ya tiene un niño, todo lo que le dicen a uno. Ah, estás creando hijos de otro y qué es lo que le dicen. Y pensando él en esto, he aquí, dice, un ángel del Señor le apareció en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Algo de Dios estaba en el vientre de María. Y le dijo, no tengas temor. Agarrarla como mujer. Porque lo que ya tiene en su vientre sí es del Espíritu Santo. Y dará a los un hijo y llamará a su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta ahí la vamos a dejar. Entonces, José es una de las revelaciones tan extraordinarias en lo que se refiere al servicio de Dios. Y vamos a ver por qué. Servicio es algo que, o sea, él hizo algo que existe en la palabra de Dios. De verdad, a mí me impresionó. Porque yo desconocía esto. Dice que cuando se enteró que su prometida estaba embarazada de otro. ¿Verdad? No quiso escandalizar. Definitivamente era un caballero. Dice la Escritura que como era justo. Un hombre justo es aquel hombre. Que sabe hacer el bien. Un hombre justo es aquel que sabe que es lo bueno y que es lo malo. Tiene algo de Dios para poder diferenciar. Nosotros no lo teníamos. Fue eso que chupábamos y nos drogábamos, ¿no? Pensando que era bueno. Y era malo. Teníamos esa diferencia que tenemos ahora. Él era un hombre justo y no quería difamarla. Quiso dejarla secretamente. Era un hombre que constantemente hacía el bien a las personas. Ayudaba a quien podía ayudar. Pero aunque José tuvo una guerra mental. Ante el qué van a decir. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Que mi novia está embarazada. ¿Cuándo le iban a creer que era el Espíritu Santo? Si era la primera vez que el Espíritu Santo embarazaba a una mujer. Porque habían escrituras e historias donde el ángel de Jehová se le aparecía a alguna mujer como a Ana. Como a quien más. A Sara. Estaban estériles y le dijeron, vas a tener un hijo. Metete, le dijo al esposo con ella y van a tener un hijo. Lo normal. Pero como Jesús no usa, perdón, Dios no usa los mismos métodos siempre. En todos nosotros opera de formas diferentes. A muchos los trajeron hoy acá. A sus familiares. Melvin vino hoy por su propia cuenta. Métodos diferentes. Pero los mismos resultados. Bendición. Entonces, Dios le revela a José su llamado a servir por la visión de Dios. Porque lo que estaba dentro de María era la visión de Dios. Jesús era la visión de Dios. Traía un propósito que era salvarnos del pecado. Y esa visión hasta el día de hoy que estamos acá, sigue corriendo y sigue haciendo la obra en todos nosotros. Entonces, muerte de Jesús nos da la libertad de venir y decir, me arrepiento de lo que hice y obtener el perdón. La visión de Dios. Y entonces, José estaba siendo parte de la visión, como ustedes son parte de la visión de vencedores también. Dios le reveló a José que el éxito comienza cuando primero le damos la prioridad a lo de Dios y luego a nuestros propios intereses. El éxito empieza cuando le damos la prioridad a Dios, a lo de Dios, a lo de Dios, a lo de Dios, a lo de Dios y luego a nuestros propios intereses. El que viene aquí y dice, bueno, voy a comenzar a trabajar en la visión de vencedores, a ver qué me dan, a ver qué recibo. Primero está viendo sus intereses y después la visión de Dios. El éxito es ver primero la visión de Dios antes de los propios intereses. Y no es de que Dios nos recompense, claro que lo hace, pero primero prueba tu corazón. ¿Por qué sirves? ¿Por qué lo interés lo haces? ¿El interés correcto? Por eso dice que Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Por eso que cuando vemos la parábola del hombre que salió a buscar trabajadores de la viña, ¿se recuerda? Y encontró al primer grupo y le dijo, dice que combino con ellos, o sea, negoció con ellos. ¿Cuánto quieres ganar por trabajar conmigo? Y quedaron que un denario por día. Vénganse. Y así fue saliendo a diferentes horas hasta que encontró a los últimos. Ya era una hora de trabajo nomás para salir. Le dijo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Si dijo, es que nadie nos contrata. ¿Quieren venir a trabajar conmigo? Les voy a pagar lo que sea justo. No les dijo cuánto les iba a pagar. Dijo lo que sea justo. Ok, llegaron, vamos. Y todos sabemos que le ordenó al capataz que paga. Planearon. Dijo, mira, comenzó a pagarles. Pero empezaba desde los que vinieron de último. Y le das un denario. Entonces los que recibieron el dinero con una hora de trabajo le dieron un denario. Entonces los que llegaron desde las ocho de la mañana dijeron, si a esto les están dando por una hora de un denario, no nos van a dar el doble o el triple. Pero cuando reciben lo mismo, todos sabemos que se pusieron trompudos. Y murmuraban. ¿Por qué? Porque ellos primeros vieron sus intereses antes que el servicio a Dios. A ellos, a los primeros, Dios los probó cuando los contrató. Se fueron por el interés de una paga. Los últimos los probó cuando los llevó. Porque no les dijo cuánto. Les iba a dar. Yo vine a trabajar a la visión de vencedores sin decirle a Dios cuánto me vas a pagar. Pero sí creyendo que tengo un Dios justo. Amén. Entonces, el éxito comienza cuando primero le damos la prioridad a lo que es de Dios. Y luego a nuestros propios intereses. Amén. Entonces, volvamos a José. Todo recién casado quiere estar con su esposa. Yo me recuerdo que con Doña Lili pasamos cuatro años de novios. Y ella decía, mira, ¿y para cuándo? Divergía. Cinco fueron. Mira, pues. Cinco fueron. Si uno quiere vivir ya. Yo cuando la mujer le dice, no te preocupes, mi amor. Yo lo que te hace tu mamá, yo te lo voy a hacer. Yo, si tu mamá se levanta a las cuatro, yo me voy a levantar a las tres. ¿Verdad? Te voy a tener preparado. Te voy a hacer esto. Te adoran la píldora. Entonces, José soñaba casarse con María. Vivir juntos. Soñaba, anhelaban. Tenía el anhelo. Pero viene Dios y se le adelanta. Y le embaraza a la mujer. Le embaraza a la mujer y todavía José tiene que obedecerle. Obedecerle. Hay cosas que Dios te pone a hacer que tal vez no vas a querer tú. Que van en contra de tus pensamientos. Pero aún así tienes que obedecerle. Porque tienes que confiar en Dios. Dice que todo obra para bien. A los que aman al Señor. Y para los que con un propósito fuimos llamados. Amén. Entonces, José tuvo que vencer la batalla en su mente. Porque lo que a él le estaba ocurriendo. Era lo peor que le podía ocurrir. A cualquier novio. ¿Quién le iba a creer? Si ni le creyeron a Jesús. Cuando lo vieron. Que él era el rey. Ahora le iban a creer a José. Que la novia estaba embarazada por el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que José oyó la voz de Dios. Nosotros, mis hermanos, tenemos que estar siempre oyendo la voz de Dios y las instrucciones. Hemos estado hablando de que tengo que ser obedientes y aprender a seguir instrucciones. Y eso no solamente es con la palabra de Dios. Eso es en todo. Usted va a un trabajo y tiene que aprender a obedecer y a seguir instrucciones para que le vaya bien. Si no, el jefe siempre le va a decir. Y no te dije que me hicieras esto en la mañana. Mira qué hora si no me has hecho nada. Pero si usted aprende a obedecer y a seguir instrucciones. En el momento que le terminan de decir, usted comienza a trabajar. Y así tiene que ser en todo. Nosotros tenemos que estar así. Y no es que estarle diciendo. Mire, Jervin, ahí le encargo a las siete. Empieza. No. Obedecer y seguir instrucciones. Diga conmigo, obedecer y seguir instrucciones. Pues José oyó la voz de Dios y estuvo dispuesto a servir. El servicio es voluntario. No puede ser impuesto. Pero es que aquí, como dijo Caleb, no están todos los vencedores y no todas las vencedoras. Aquí están solo los que están dispuestos y dispuestas. Así es el servicio. El servicio es de estar en una disposición. Por eso es que Jesús tenía doce. Y no eran los mejores. Pero eran los que estaban dispuestos. Amén. Entonces es necesario obedecer a Dios quebrantando la interpretación de tu mente. Así usted, pero ¿y por qué me van a poner a mí a hacer los programas? Como dijo mi amigo, oiga. Así yo me chiveo. Y así empezaron todos. Todos los que están en programa dijeron que tenían miedo. Y ahí están desarrollados. Todos tuvimos. Hasta yo tuve miedo. ¿Verdad? Pero tenemos que quebrantar ese pensamiento de no puedo. No se va a poder. No lo vamos a lograr. Con Dios de nuestro lado, todo lo podemos lograr. Y aún más. Aún más. Dios va a abrir las puertas que tenga que abrir para llevarnos donde él quiere llevarnos. Amén. Entonces a José le llegaron muchos pensamientos. Pero dice que el hombre era justo. Sabía hacerlo bueno. Sabía que era servirle a Dios. El hombre justo. El hombre que sabe hacerlo bueno. Antepone lo bueno a lo malo. Ese hombre tiene algo de Dios. Eso no cualquiera. Por eso que nosotros los que están como pacientes dicen. Y pues ahora entiendo. Por desobediente me pasó. ¿Cuántas veces me lo dijeron? ¿Cuántas veces me lo decía mi mamá? ¿Mi papá? ¿Alguien de la iglesia cercano? Y nunca tuve ese caso. Ahora lo entiendo. Porque ahora tienes algo de Dios. ¿Amén? Entonces José tenía algo de Dios. Era un hombre justo y estaba determinado a servirle. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros, mis hermanos? Hombres y mujeres para poder prestar un servicio. Para poder obedecerle a Dios. Y es quebrantar el yo. Que tengo aquí dentro. Ese yo nos hace daño. Ese yo me hubiera puesto el día lunes allá en el ministerio de la nación. Si es que fíjense que yo soy el que ha hecho tal cosa. Yo he ido a hacer tal otra. Yo he ido. Les aseguro que ahí viene Dios y me cierra las puertas. Totalmente. A él no le gusta que nosotros salgamos en caballo blanco. Porque todo lo que sucede de Dios. La única gloria y la única honra. Le pertenece a él. ¿Amén? A él. Nosotros solo somos colaboradores, servidores. Entonces tenemos que quitarnos ese yo. Así. Es que si vos barritas de aquí, pero cuando yo lo hago, lo hago mejor. Siempre está yo anteponiendo. En el matrimonio. Si yo no trabajara, no te hartara, le dice uno a la mujer o no. O no usamos ese lenguaje. Yo también se lo diría a él. Saquémonos el yo. Quitémonos, arranquémonos ese yo. El yo-yo. Yo he hablado con personas que les digo, me dicen, mira, ¿y cómo has hecho? Pues mira, fíjate que gracias a Dios hacemos esto, hacemos esto. Y un día me dijo alguien, cuando me decís hacemos, ¿a quién te referís? Me refiero a todo un gran equipo de hombres, mujeres y jóvenes. Entre todos hacemos esta labor. El hombre no es solo de un hombre. Es de mucha gente. Y por eso les decía al inicio, todos somos importantes. Amén. De hecho, hablé con un amigo pastor. Me dice, vos, la publicidad que hacen, qué bonita es. Está el equipo creativo, jóvenes. Y la gente está observando. Me decía Melvin, yo veo el programa de las mujeres. Ah, yo veo el programa de la radio. Y le decía al inicio, pues no comentas nada. Sí, pero está viendo. Yo les dije a ustedes, hace un par de semanas atrás. Ustedes no se sientan frustrados. Es que nadie comenta, nadie. Ustedes crean que la semilla está quedando en las personas que están conectadas. Y eso es lo más importante. Porque el trabajo, vuelvo a repetir, no lo hacemos nosotros. Es Dios a través de nosotros haciendo una obra. Y dice la palabra que la, la palabra, la semilla, no va a regresar vacía. Hasta que no cumpla el propósito por la cual fue enviada. ¿Qué sé yo? Si Melvin recibió una semilla hace algún tiempo atrás y por eso está hoy acá. Eso no lo sé yo. Eso no lo sabe él. Pero eso sí lo puede saber Dios. Que él es el que hace todo. Amén. Entonces, cada vez que Dios te llama a servir con un propósito, es necesario que tú entierres el yo. Que te lo quites. En tu matrimonio, quítate el yo. ¿Qué matrimonio está bueno? Sí, bendito Dios, somos una pareja. Y lo hemos construido. Junto con mis hijos o mi hija o mi esposa. O sea, qué sé yo. No es yo, solo yo. Somos un equipo en mi matrimonio. Y así, quitémonos ese yo. Usted no puede decir que es una nueva criatura. Hasta que no haya muerto al yo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. No lo por lo que ellos digan. Sino por lo que ellos hacen. Hay mucha gente que predica muy bonito. Pero las acciones son diferentes. No encajan. Lo que habla. Por sus frutos los conocerán. Por eso les digo. No nos esforcemos en hablar bonito. No esforcémonos en hacer las cosas bien. Y entonces vamos a ser más efectivos. Amén. No es nuevo. Hasta que no ha muerto al yo. El proceso de muerte de cada persona es diferente. Tus debilidades no son las mismas que las mías. Vas a cojear de una pata. Yo puedo cojear de la otra. Posiblemente al hombre le gusten las mujeres. Yo digo. No, a mí no me gustan las mujeres. Pero puedo ser chismoso. Hay errores que no se ven. Decía Rodolfo. En una ocasión me gustó esa expresión. O sea, los pecados que huelen. A que usted es bolo. Por eso te identifican rapidito. Porque es un pecado que huele. Pero hay otros que no huelen ni se ven. Por ahí están. Entonces, la muerte de cada uno. O el área que tenemos que matar. Puede ser en alguno la desobediencia, por ejemplo. Yo podría estar aquí hablándoles bonito y esto. Y tal vez en la casa agarra el pescuestro a doña Liliana. Aunque es más seguro que ella me agarre a mí. Es que pasa, mis hermanos. Claro que pasa. Fíjese que Melvin me decía algo bien importante. Que yo no tengo que olvidar. Y se los he dicho acá. Me dijo, tienes que mantener un balance en tu familia. Tu familia necesita tiempo. Uno tiene que escuchar a todas las personas. El que cree que se las sabe todas. El que dejó de aprender. Dejó de crecer. Dios, necesito aprender siempre. De todos. Pues hay que estar con los oídos atentos. ¿De quién te va a hablar? Puede ser Dios hablándote a través de cualquier persona. Recordándote que no te olvides. Que tienes que tener un balance en tu familia. Amén. Entonces, el proceso de muerte en cada persona es diferente. ¿De quién te va a hablar? Entonces, hasta que tú no vayas a tu propio funeral. No vas a experimentar el poder de Jesús que está dentro de ti. Porque ese yo va a estar estorbando siempre la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Siempre vas a ver al otro como una competencia. Yo quiero opacar a aquel. Yo quiero opacarla a ella. Porque el yo me hace creer que soy mejor. Pero cuando Jesús hace la obra dentro de ti. Entonces, yo te veo a ti como parte de un equipo. Y juntos somos efectivos. Lo que yo tengo no lo tenés. Pero lo que vos tenés tampoco yo lo tengo. Entonces, todos somos funcionales. Y todos somos importantes. En esta obra tenemos que ser así mismo. Si no somos efectivos. Mejor como les he dicho a veces aquí en el equipo. Bajemos las persianas y nos dedicamos a otra una. La visión no va a llegar a ser lo que Dios quiere. Amén. José tuvo que derrotar su orgullo. De hombre. Porque no fue fácil enterarse que su mujer estaba embarazada de otro. A él no fue fácil. Tuvo que botar ese orgullo. Pero ¿por qué Dios lo utilizó a él? Primero ya en una enseñanza les dije que María fue una mujer muy obediente. Pero también tenía que ver algo en el corazón de José. Y vio que era un hombre justo. Dijo, este hombre sabe que hacer lo bueno. Y sabe que lo que yo le diga es bueno. Y tiene que obedecer. Porque cuando tú sabes que es lo bueno. Dices, no. O sea, si yo ya sé que es lo bueno. Yo no me voy a meter a la tienda con mis cuates a escuchar a Maricel otra vez. Pues sí. Dijo, ya sé que es lo bueno. Antes no lo sabía. Y Dios vio a José en su corazón. Y vio que era un hombre justo. Y por eso envió al ángel para hablar con José. Y por eso dice la escritura. Pensando él en esto. O sea, José estaba pensando en un ángel. Se le apareció en sueños. Y le dijo, José. Hijo de David. No temas recibir a María, tu mujer. Porque lo que en ella ha engendrado es. Del Espíritu Santo es. Y entonces Dios le dijo, Josécito. Prepárate. Porque me vas a servir en mi visión. Me vas a ser útil en mi visión. Tú eres útil en la visión de vencedores. No crea que el único responsable de lo que pasa en vencedores es solo su servidor. Todos somos responsables delante de Dios de esta visión. Todos somos responsables de lo que sucede en la vida de estos hombres. Todos. ¿Ven? Entonces José recibió el llamado a servir en la visión de Dios. Y esto es lo que me gusta. Dios le dijo a José. Primero. Es mi visión. Y primero van a ser mi hijo. Después nacerán los tuyos. Pero el mío van a ser mi hijo. Y a veces Dios te dice. Primero lo mío. Y después lo demás. Entonces tratemos de hacer el servicio. Y todo sea agradable. Al final no siempre te pide prioridades todos los días. Yo no digo que todos los días salgo a las doce de la noche aquí. A veces salgo porque nos quedamos platicando. Planificando algo. Pero yo me voy contento. Yo no me voy cansado. Porque me apasiona hacer esto. Yo descubrí que yo nací para esto. Para la visión de Dios. Entonces le dice a José. Primero es mi visión. Y primero es mi hijo. Primero lo mío. Y después lo tuyo. Por eso no te preocupes por lo tuyo. Mi hermano. Primero hazlo de él. Y después él se va a encargar de lo tuyo. Así funciona esto. Pero te quiebras la cabeza con lo tuyo. Y entonces antepones tus intereses. Antes de los de Dios. Y en Dios no funciona así. En una visión no funciona así. Primero preocúpate. Alguien me dijo. Preocúpese por las necesidades. Y Dios se va a encargar de sus necesidades. Y hasta el día de hoy. Así ha sucedido. Así ha sucedido. Él se ha encargado. De todo lo que necesita. Por eso les decía hoy que. Oraron por su servidor. Yo sí lo necesitaba. Y Dios sabe que lo necesitaba. Hasta en esos pequeños detalles. Él tiene cuidado. Cuando tú te preocupas de su visión. Amén. Porque como les decía. Uno también necesita. El problema es que. Todos le pueden fallar al pastor. Pero el pastor no le puede fallar a nadie. También somos de carne y hueso. También tenemos vida. También tenemos preocupaciones. También tenemos prioridades. Amén. Entonces entender esto. Que primero es la visión. Y después es lo tuyo. Es uno de los mejores caminos para experimentar el éxito de servir a Dios. El mejor camino. Nosotros hemos hecho lo que Dios nos ha direccionado e instruido a hacer. Por eso ayer el lunes me decían en el Ministerio de Gobernación. Es lo que siempre me preguntan. ¿De dónde sacan los fondos para mantener todo lo que hacen? Nos encargamos de la visión de Dios. Y el que da la visión. Él también nos da la provisión. Él te va a dar la provisión siempre. Pero Dios para que pueda servirle a él en la visión. Primero tiene que quebrantar tu yo. Que es tu orgullo. Por eso que hay muchos que se quedaron sin trabajo. Por eso que hay muchos que se quedaron sin carro. Algunos sin familia. Que Dios necesitaba quebrantarte. Yo hasta que él me dejó sin nada. Pelado. Entendí. Y mi carro. Y mi negocio. Y mis joyas. Y las patojas. Ya no había nada. Y entonces dijo. ¿De qué puedo estar orgulloso? Si ya no tengo lo que provocaba mi orgullo. Dios tuvo que quebrantarme. Tuvo que tratar conmigo. Y va a tener que tratar. A veces te tiene que quitar donde más te duele. De la plata. Amén. Entonces. Tiene que quebrantar tu orgullo. O el yo. Entonces. Así vamos a morir a nuestros propios deseos. Y ya vamos a poder comenzar. A cumplir el plan de Dios. Amén. El dinero. Sirve para todo. Y se da bíblico. Pero también es la raíz de todos los males. Sirve para todo. Porque lo necesitamos. Pero la raíz de todos los males. Cuando nos enamoramos de él. Yo le he dicho a muchos familiares aquí. Y lo sabemos con el equipo. Le digo. A mí no me interesa tanto el dinero. Que ustedes dan por estar aquí. Aunque sí lo necesito. Me interesa más la vida de ustedes. Dinero viene después. Porque si me interesaba más el dinero. Para qué hacer esta reunión. Tengámonos aquí 30 días. Les damos de comer. Y se van. Y que vean cómo salen. Y sí. Y ya me pagaron. Pero las cosas de Dios no funcionan así. Por eso. Es que vencedores. Ha podido caminar en bendición. Porque hemos luchado. Por hacer las cosas correctamente. Siendo justos. Sabiendo que es lo bueno. Y que es lo malo. Entonces. Si esto es bueno. Lo hacemos. Si esto no es bueno. No lo hacemos. Porque hay de aquel. Que sabiendo hacer lo bueno. Hace. Lo malo. Amén. Entonces. Cuando tú mueres. El yo. Y empiezas. El plan de Dios. Ahí activas. Todo. Tu éxito. Tu labor. El éxito laboral. Todo. A mí me gustó. La. La experiencia de Kenneth. Vino a casa transformación. Como todos. Y hace poco. Se puso a servir. Él es el que conecta el audio. Para nuestros programas. ¿No? Y hoy lo llevaban. Porque Dios le abrió una puerta de trabajo. ¿O no? Primero el servicio. Le dijo. Primero lo mío. Y vamos a encargarte lo tuyo. Él va a tener un hijo ahora. Y Dios ya le abrió la puerta de un trabajo. Y como su papá decía. Una puerta grande. Amén. Nunca se te olvide. Primero lo de él. Y después va a ser lo tuyo. Amén. Entonces. Si en algo Dios desafió a José. Fue diciéndole. Dedícate a lo mío. Que yo me encargaré de lo tuyo. Amén. Y vamos a ir a Mateo 1.24. Ahí abajito está. Vamos a leer 24 y 25. Dice. Y despertando José del sueño. Hizo. Como el ángel del Señor. Le había mandado. O sea. En el sueño recibió la instrucción. Y solo despertó. Inmediatamente comenzó a obedecer las instrucciones. Hay mañana. A la otra semana empiezo. Hay después. Mis hermanos. Son las decisiones las que nos llevan al éxito. Nosotros. Yo así. Bueno. Si ya aprendí. Entonces. Yo ya no tengo que beber. Si ya no tengo que relacionarme con mis amigos. Que ya no tengo que escuchar la música que escuchaba. Que tengo que hacer cambios en mi vida. Yo no lo voy a hacer. José dice que despertando José del sueño. Hizo como el ángel del Señor. Le había mandado. Y recibió a su mujer. Y algo impresionante. Dice. El 25. Pero no la conoció. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Si usted lee en otras versiones. Dice. No la conoció. No tuvo relaciones íntimas. Hasta que nació el niño. Imagínense. Dios le adelanta. Le embaraza a la mujer. Él estaba esperando de plano ahorrar dinero. Para hacer una su buena fiestecita. De casamiento. Y se le adelanta a Dios. Y ahora le dice. Mira. Va a ser tu mujer. Pero no te puedes meter con ella. Hasta que nazca mi hijo. Nueve meses. A la espera. Solo cuidando. ¿Será que José era un hombre obediente? Claro que sí. Pero no la conoció. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre. Jesús. José necesitaba carácter y valentía. Él no podía faltar a la instrucción que Dios le había dado. Jovencitos. Si tienen a sus novias. Aguántense hasta el momento que es. Porque entonces lo que pareciera que es bendición. Se convierte en maldición. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Y todo sucede hermoso en el tiempo de Dios. Amén. José tuvo que dejar de pensar negativo. Y dedicarse en obediencia a atender a María. A cuidarla. Él estaba cuidando la visión de Dios que estaba ahí adentro. Nosotros por eso tenemos que cuidar esta visión. Mis hermanos. Porque está a punto de dar a luz. Es una luz pública. Y cuando eso llegue a la luz pública. Mis hermanos. No van a acabar la gente por esa puerta. Y por aquella puerta. Viniendo a averiguar que es vencedor. Recuérdense lo que les estoy diciendo. Y no estamos lejos de que eso suceda. Pero por eso tenemos que prepararnos. Y servirle a Dios bien. Como debe de ser. Amén. Entonces en obediencia se dedicó a María. Dice que se convirtió en su enfermero privado. Porque de plan tenía que traerle las prentales. Atenderla en sus. Ayúdenme a mujeres embarazadas. En los antojos. ¿Verdad? Aunque era su esposa. No la podía tocar como mujer. Hasta que Jesús naciera. ¿Verdad? ¿Verdad? Que complicado. Pero a veces hay que obedecer a Dios para poder servir. Amén. Vamos a Lucas 2. Versículo 7. Ya voy finalizando. Lucas 2. Versículo 7. José nos enseña a cuidar la visión. Mis hermanos. Tu delicadeza para cuidar a la mujer que tenía esa visión. Lucas 2. Versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales. ¿Quién lo envolvió? José. Yo he sabido de amigos. Que me dicen. Mira hermano. Yo andaba bien socado. Y cuando me dieron que estaban en San Antonio. Hoy nació hasta mi hija. Sí. ¿Se han dado cuenta hasta el día siguiente? Él estaba allí. Lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces. José es el que lo envuelve en pañales. Eso significa un líder. O alguien que hace una labor. Diligentemente. Bien hecha. Cuidando la visión. Usted tiene que cuidar la visión donde quiera que esté. Por eso me agradó que. Digo. Hay frutos de esta reunión. Ahí está. Rafael. 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 Rafael de Puerto Barrio de Morales. Estuvo sentado aquí donde ustedes están. Pasando su proceso. Salió. Se lleva la visión. El llamado de Dios. Y lo que llega a ser allá. Aplicarlo en la vida de este hombre. Dice él. Yo conocí a Rafael. Y todo lo que ustedes hacen aquí. Él pagó un hotel allá. Y me hizo un tratamiento tres días. Puso de su dinero. Dijo primero lo de Dios. Y después lo mío. Un hombre siguiendo la visión desde allá. Y no dudo que Dios lo vaya a bendecir por eso. Ahora. Tienes el compromiso. Dice la Biblia. Que lo que recibiste de gracia. De gracia es algo que Dios nos da. Sin que nosotros lo mereciéramos. La gracia que Dios me dio a mí. Yo no la merecía. Yo iba con un pasaje directo. En clase ejecutiva para el infierno. Para allá iba. Y de ahí me bajó el Señor. Me dio algo que yo no merecía. Su gracia. Entonces lo que recibiste de gracia. De gracia tenés que devolverlo en alguien más. Amén. Y así nosotros también. Entonces. Es imposible que te dediques a servir a Dios. Y que Dios no te recompense. En algo. Dios mis hermanos. No es deudor de nadie. Nadie puede decir. Que yo la verdad que. Yo siempre he dedicado tiempo. Pero Dios nunca me ha dado nada. Falso. Solo con el hecho que tienes trabajo. Tienes tu familia. Tienes que comer. Tienes salud. ¿Qué más quieres mi hermano? Y ese es solo al principio. Si le trabajas de corazón. Él te va a dar aún más. Amén. Y ese. En lo poco me has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Por eso hay que ser obediente. Yo trato con todos. En los programas. Con las mujeres. Con los jóvenes. Con el equipo de Casa Transformación. En la iglesia. Desintoxicación total. La obediencia. Es tan fácil. Pero muy difícil de practicar. Obediencia. Y seguir instrucciones. Amén. Por eso me llamó profundamente la atención. La determinación de José de Sevilla. Dios. A pesar de todo. De los rumores. De las críticas. De todo lo que tuvo que pasar. De sus guerras mentales. Y todavía. Se enfrentó a una gran incomodidad. Porque no había donde los recibían. Para tener. A su mujer. Que tuviera su hijo. Que cerraban la puerta en todos lados. No. Aquí no. Está lleno. Y es de que propuso en su corazón. Hacer el trabajo. Donde fuera necesario. Hay veces que nos van a cerrar la puerta. Pero nosotros tenemos que seguir cuidando la visión. Conservándola. Yo le dije. Señor. ¿Por qué. No había un solo lugar. Para poder recibir. A Jesús. Nuestro Salvador. El mismo Dios. Estaba cuidando la visión. A veces hay puertas. Que se te cierran. Y dices. No. Qué mala onda. Que era mi mejor trabajo. Ya estaba seguro. No sabes de qué Dios. Te está salvando. Dios. Le cerró las puertas. De los hoteles. Y de los mesones. Porque sabía. Que Herodes. Más adelante. Estaba investigando. Dónde había nacido. Para matarlo. De hecho. Mandó. Mataron un montón de patojos. Y si hubiera llegado. José. Un mesón. Un hotel. Si es que. Fíjense. Que tengo a mi esposa. Porque va a nacer. El Salvador aquí. Y se lo van a ir atrás del pescuezo. Satanás. Siempre. Anda. Queriendo. Destruir la semilla. Y Dios. Nadie le ama. Él es experto. Es experto. De hecho. Imagínense que. Yo tenía un propósito. Desde antes de nacer. Igual que usted. Y Dios me puso. En el esperma. De un alcohólico. Ahí. Para que solo. Lo dejara. Y se las pelara. Pero no importaba. Quién era. Lo importante. Es que. Porque un día. Iba a estar aquí. No importa. De dónde veniste. Ni cómo veniste. Lo importante. Es que estás aquí. Y tienes un propósito. De Dios. Entonces Dios dijo. Los voy a tener. En silencio. Solos. Y hay veces. Que nosotros. Con mi esposa. Hemos tenido que cuidar la visión. Solos. El Señor me decía anoche. De aquí para adelante. Ya no vas a comentar. Mis instrucciones. Quiero que. La gente se sorprenda. Cuando las cosas sucedan. Porque entonces van a saber. Que fui yo. Que lo hice. Amén. Entonces. Él determinó vencer. La tristeza. José. La soledad. El desprecio. Cuando te cierran a la puerta. Te desdesprecio o no. Y todavía la inexperiencia. Porque José no era partero. ¿Qué sabía José de tener un hijo? Porque lo recibió. ¿Qué sabía de eso? José era carpintero. Mis hermanos. Y hay muchos de ustedes. Que uno es mecánico. Topógrafo. Cocinero. Y así. Yo pasé 30 años. Creyendo que era un vendedor de repuestos. Sin saber. Que era un hombre. Para poder traer una visión. A Guatemala. Junto con todos ustedes. José pensó que era un carpintero. Y resultó siendo un partero. Amén. La determinación a servir. Le dio las fuerzas. Para salvar a la criatura. Y a la mamá. Porque cuando tuvo que salir huyendo. Cuidó. Por eso le dio. Hay que cuidar la visión. Y entonces. Cuando tú cuidas la visión. Mi hermano. Por eso le digo. Usted no diga. Vea el pastor. ¿Cómo sale? Hay que ver si le alcanza. Cuando tú cuidas la visión. Como José cuidó la visión de Dios. Dios lo recompensa. Cuando tú lo haces. Y no pones tus intereses de por medio. Dios te recompensa. Y finalizo con esto. ¿Cómo decíamos antes? Con esta me despido. El llamado. Tiene una recompensa. De parte de Dios. Siempre. Siempre. Mateo 2.11. Por muy mínimo. Que sea tu trabajo. En la visión. Dios siempre. Te va. A recompensa. Solo te va a llamar. Y te va a decir. Todo lo justo. Y tú tienes que creer. Que es un Dios bueno. Amén. Mateo 2.11. Ya lo tenemos. Dice. Y al entrar en la casa. Están hablando de los tres reyes magos. Otros personajes. Que yo veía en el. Al manáquio. Aquellos tres en su camello. Bonitos. Digo. ¿Cómo estaba yo? Yo de confundido. Los reyes. Actualmente. No solo en aquel tiempo. Los reyes. De allá. Son. Por un rey. Son caravanas. Que van delante de ellos. Custodiándolos. Gente. Son cantidades. Y estos eran. Tres. Tanta gente. Se estaba movilizando. Por esos tres reyes. Que el mismo. Herodes. Dice que se turbó. Se asustó. Dijo. ¿Y de dónde está saliendo? Es como que si viera. Ya mate. Y una gran cometida. ¿Y este de dónde está saliendo? Me vienen a hacer un golpe de estado. Dice que se turbó. Era tanto el movimiento de gente. A través de esos tres reyes magos. Y dice que los tres reyes. Al entrar en la casa. Vieron al niño con su madre. María. Y postrándose. Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros. Que no es un cofrecito. Como el que usted ve. En los nacimientos. En los almanaques. Eran tesoros. Eran filas de camellos. Con cantidades. De tesoros. Mis hermanos. Jesús. No pasó penas. Jesús no fue pobre. Si Jesús. Alguien me dice. No es que Jesús fue pobre. Ah va. ¿Por qué tuvo necesidad. De tener tesorero entonces? Yo no voy a poner un tesorero aquí. Ah vas a ser mi tesorero. Y nunca va a tener nada en la cuenta. Judas dice que siempre. Se peinaba. Porque siempre había. Y entonces. Que lo adoraron. Y abriendo sus tesoros. Le ofrecieron presentes. Oro. Incienso. Y mirra. Dios. Envió. A esos reyes. A ese lugar. Por eso iban siguiendo la estrella. Dijo. Hemos venido a ver un rey. Para adorarlo. Tenían. Direccionados. Para ir. Con él. Y entonces. Dios envió a los tres reyes. Con todas las finanzas. Necesarias. Para bendecirlos económicamente. De modo que esta pareja. No tuviera ninguna necesidad. Porque no fue Jesús el que gastó. El dinero teniendo. Un mes de nacido. ¿Quién es el que administra el dinero. En el matrimonio. El papá. ¿A quién le tocó administrar todo esto? Al papá. Dios les envió. La provisión. Para que el niño no pasara penas. Porque era un rey. Un rey de reyes. Y señor de señores. Dueño del oro y de la plata. Y dijo. Jesús. No va a haber penas. Mis hermanos. Cuando la visión de vencedores. Salga a la luz pública. Van a haber cantidades de reyes. Empresarios. Que son. Ejemplos de empresarios. Que están listos. Para traer la provisión. Que vamos a necesitar. Para que esto se expanda. En toda Guatemala. Para empezar. Porque es la visión de Dios. No es la visión de un hombre. Las instrucciones. Las recibe un hombre. Pero la visión es de Dios. Amén. Me dio todas las finanzas necesarias. Para bendecirlo. Entonces. Servir a Dios. Es el mejor privilegio. Que existe. Es el privilegio. Más grande del mundo. Es lo mejor. José. Lo arriesgó todo. Por la obra de Dios. Y a través de sus servicios. Activó los caminos de esos reyes. A favor de él. Y su familia. Cuando tú te dedicas. A la visión de Dios. Dedícate a lo de él. Él debe encargarte de los. Encárgate de la visión de él. Y él ya tiene gente preparada. Clientes. Los que tienen negocios. Clientes para que te vayan a comprar. Estás buscando trabajo. Como le dije a Ken. Las puertas se van a abrir. Todo. Media vez. Dedicas a él el tiempo. Pones a él. En primer lugar. Dice que todo lo demás. Será. Añadido. Amén. Entonces toda persona. Que se dedica a la obra de Dios. Será. Recompensado. Yo. Vine. Con un matrimonio. Pendiendo de un hilo. En puro desastre. Y comencé a servirle a Dios. Desde el principio. Y Dios me recompensó. Con una familia. No solo es economía. Dios recompensa con salud. Dios te recompensa con paz. Yo tengo momentos de calidad. Que no la podría comprar. Ningún millonario. Con todo su dinero. Porque lo que Dios te da. No tiene precio económico. Eso lo gozas. Esa es alegría. Eso es gozo. La mejor recompensa. Por eso dice que la bendición de Dios. Es la única que enriquece. Y esa no añade tristeza. Amén. ¿Cuántos estamos listos para cuidar esa visión? Trabaje por esa visión. Tenga el carácter necesario. Sea responsable para hacer las cosas. Hágalo para Él. Él va a ver las intenciones de tu corazón. Y a sí mismo te va a recompensar. Amén. Hay mucha gente. Que no creyó en la visión para empezar. Y estoy seguro que un día van a ver. En la televisión. Y van a decir. Ahí tendría que ver esta. Un día estuve ahí. Ahora estoy de observador. Yo espero un día verlos a todos ahí. Pero les digo la palabra que te digo a todititos. La clave. Permanezca. Siempre permanezca. No importa lo que suceda. No importa que ese día sentís que se te viene el mundo por encima. Permanezca. Porque cuando la noche está más negra. Es cuando el amanecer está cerca. Cuando las cosas se ponen difíciles. Es cuando Dios actúa. Cuando tú estuviste en lo peor del alcoholismo. Las adicciones. Es donde Dios te envió. Con una esperanza. Y ahora piensas diferente. Ahora hay sueños en ti. Que tal vez antes no tenía. Amén. Lo invito a ponerse de pie. Todos los compromisos. El compromiso que hizo José. José fue con Dios. Fue con Dios. Y nosotros hoy vamos a hacer un compromiso con Dios. A él. Quiero que levante sus manos ahí. Y repita conmigo. Dios Todopoderoso. A esta hora. En el nombre de Jesús. Me propongo. Con todo mi corazón. A obedecerte. Y hacer todo lo que tú quieras. Así como José. Tuvo el carácter. De dominar la batalla de la mente. Hoy acepto. Hoy acepto. El desafío. De hacer tu voluntad. En la visión de vencedores. Determino. Hacer tu voluntad. Y ser fiel. Quiero servirte. Con todo mi corazón. Desde ahora. Y para siempre. Y para siempre. Pero en... ... Y para siempre.